¡Vámonos con música, señores! ¡Queremos que se aviente! ¡Júbrico! ¡Se la sabe! Desde el primer momento de este día Te robaste la mirada Querida muy luna, porque sé Para ver cómo te hablaba Y enamoraba De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Que el amor no se manda La cantamos fuerte, fuerte Como canta el 326 Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía Que sea en silencio Y aunque sea prohibida Chiquitita Chiquitita Que sea en silencio En silencio En silencio En silencio En silencio Y no se manda Serás mía, aunque sea el silencio